Cuando Shang Tsung esté acabado, ustedes también lo estarán. Eso aún no acabó, Lu Kang. Gracias a todos por su ayuda. Ganamos juntos la batalla. Shang Tsung se fue, pero aún no se da por vencido. Regresará y retomará su campaña. No sólo contra esta línea temporal, sino contra todas. Nuestra elección está clara. Tenemos que enfrentarnos a él y contrarrestar cualquier poder que tenga para declararnos la guerra. De acuerdo. Pero Shang Tsung seguro ya está reuniendo a sus aliados, como yo hice con ustedes. Debemos armar un gran ejército de todas las líneas temporales para frustrar sus planes. No. 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 las líneas temporales. La amenaza que supones llegará a su fin hoy. Liu Kang, estás muy seguro de que ganarás la batalla. No podría acabar de otra manera. Porque el arco de la historia se inclina hacia la justicia en todas las líneas temporales. ¿Ah, sí? En esta línea de tiempo, se inclina hacia mí. ¡Túrmame! Liu Kang, observa el infierno que desato sobre ti. ¡Dológero! ¡Vaucu! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Que los dioses antiguos te stripen! ¡Fight! ¡No te gustará cómo terminas! ¡Fight! ¡Fight! ¡Ahora nadie puede salvarte! ¡Fight! Los reptilundes son super depredadores. ¡Fight! 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 ¡Gracias! ¡No puedes luchar bajo una lluvia secadora! ¡Fight! ¡No, no! Permíteme. Gracias, quítalo. De nada. Apresúrate. No hay tiempo. Tu fuego no se comparte. Fight. No hay tiempo. Está claro que no tienes instinto de supervivencia. Fight. ¡Ayúdame, Guan Chi! ¡Ayúdame, Guan Chi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Nosotros? ¿En la pantalla? Son presentaciones breves. Pero como se suele decir, no hay papeles menores. Gracias, Johnny. Pero tenemos que rechazarlo. ¡Pero Raiden! Los nuevos aprendices llegarán mañana. Debemos regresar a Wu Shi para comenzar su instrucción. Por supuesto. Tienes razón. ¿Y tú qué dices, Takahashi? Quiero un espadachín ciego. Y ningún actor hará lo que tú haces. Me encantaría, pero... Mis esfuerzos por revivir a los Taira empiezan a dar resultado. No puedo parar ahora. No soy tan tonto como para pedírtelo. Casi nunca estás libre. En efecto, Johnny Cage. Por eso debo marcharme ahora. ¿Hacia el mundo exterior? ¿Para aconsejar a la emperatriz? Gracias a su padre y su hermana. Melina está bien aconsejada. Y con los brujos y el general en prisión. Se redujeron las amenazas. ¿Hay algún problema? Solo estoy reforzando nuestras defensas. Como saben, Bi Han y los Lin Kuei dejaron de ser guardianes de la Tierra. Su hermano, Kuai Lian, aceptó crear un clan nuevo. Los Shirai Ryu para ocupar su lugar. Debo ayudarlos en su iniciativa. ¿Hay algo que podamos hacer? Aún no. Pero los convocaré cuando llegue el momento. Señora Bo, de nuevo nos preparó una comida excelente. Es muy amable de tu parte. Que disfruten el resto de la noche. Y gracias a todos. Como campeones de la Tierra estuvieron a la altura. No, Liu Kang. Gracias a ti. Nuestras vidas tomaron un nuevo rumbo desde que nos unimos a ti. Me alegro. Muy bien, señores. Si ya terminaron, solo les queda una cosa por hacer. ¿Quién de ustedes recibe las malas noticias? Yo no. Todavía debo tres millones por cento. Es muy grande tu billetera, Takahashi. Lo suficiente. Pero parece que les toca a nuestros anfitriones. ¿Ellos no saben que tenemos dinero? Los Shaolin llevamos a la vida montaña. ¿Quién es un plantel? No te preocupes, Gran Grito. Estaba por bien. Además, mi representante le dijo que podría declarar esto un gasto. Los reinos están en buenas manos. Los Shaolin, que nosotras no saben que nosotras no saben que nosotras no saben que nosotras. ¡Gracias! ¡Míralo aferrándose a la vida! ¡Ja, ja! ¡Incluso ahora sigue resistiendo! Todos los que lucharon hoy lo hicieron con ferocidad. ¡Ja, ja, ja! Si no hubiera estado ahí para verlo, habría pensado que era imposible. ¡Guerreros de distintas líneas temporales enfrentándose en combate! ¡La sangre! ¡La muerte! ¡El caos! Sí, Lord Havik. Es desafortunado que todo haya terminado tan rápido. ¡La próxima vez no será así! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!